Seguimos aquí hablando del miedo y bueno, había dicho que el miedo al éxito porque es una de las cosas que a mí me encantaría que todos entendiéramos, que no hay nada que temerle y sobre todo quitar esas barreras y saber que le tenemos miedo al éxito. Hay mucha gente que le tiene miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la alegría, miedo a todo, pero ni siquiera sabe que por eso se está deteniendo. Entonces, bueno, hablábamos sobre cómo hacerle que escribamos, qué tal, y luego de ahí, ¿qué más? Sí, estábamos hablando de, claro, de esos miedos. Hay una lista, por ejemplo, miedo a quedarme sola, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al envejecimiento, miedo al dinero, a la pobreza, la lista. Siempre detrás de ese miedo entonces está un pensamiento, una distorsión y una creencia que limita. Hay que bajar la información de ese miedo o de esa creencia para poderla trabajar. Cuando tú la trabajas, tú te das cuenta que eso es un fantasma que cuando lo bajas a luz, él desaparece. Es un trabajo de tener una conciencia, un awareness en frente a una situación. El cuerpo físico entonces te va a avisar que estás en un proceso donde no tienes conciencia. Pero ¿recomiendas tú que enfrentemos esos miedos? Más que enfrentar y salir así como que superman, no. Yo creo que el superman de nosotros en este caso es la conciencia. El momento de respirar y decir, ajá, aceptar que tengo el miedo y luego empezar a buscar qué pensamiento hay. Hacer ese ejercicio que les dije del 5% de mayor conciencia, ¿eh? Ese es muy importante. Y por el otro lado, la tendencia es, ok, en el fondo de todo esto es la creencia de que yo no voy a poder, que no voy a ser capaz de enfrentar cualquier situación que se me presente. Esa idea limitante es la que te está diciendo, en ese momento, no vas a poder. Cuando tú te das cuenta de que esa idea que te limita es una distorsión y la corriges, en ese momento, tú tienes la capacidad de saber que sí, que sí vas a poder. Que eso que estabas pensando no es cierto. Y lo demuestra actuando de manera coherente, paso a paso, gradual. No es que te vas a lanzar. Yo pongo el ejemplo de la gente que le tiene miedo a las alturas, que de paso eso es un miedo que está detrás, que está como que metidito hacia atrás. Ok, yo me acerco en el edificio más alto de mi ciudad, piso lacera aunque sea ese día. Al día siguiente subo unos pisos, me regreso. Al día siguiente llego arriba y me vuelvo a ir. Y al otro día llego arriba y estoy de lo más alto y miro hacia abajo, poniendo mi mano acá y miro hacia abajo. Y en ese momento, muy probablemente, baje la idea o baje la información de ese miedo que está rodeando. Sí, y que no pasa nada. Les voy a contar que yo le tenía favor a las alturas, y le sigo teniendo miedo a las alturas, pero no cualquier tipo de alturas. Me puedo subir a un edificio, voltear para abajo y está bien. Pero a las montañas rusas, a todos estos juegos que son mecánicos y que... Bueno, me fui a un lugar que hay aquí en Alberta, aquí en Calgary, y me aventé. No me quedó de otra porque se subía mi hija y yo no quería que ella se subiera sola. No me quedó de más. Me aventé. Y decidí en ese momento, porque siempre que me daba miedo algo, yo decía, no, está pasando, no pasa nada, no pasa nada. Y yo solita me bloqueaba. Y decidí ahí experimentar lo que sentía en mi cuerpo y vivirlo así. Entonces yo decía, ok, ahí viene, estoy bien, estoy respirando, que siento, me duelen las piernas, siento que el estómago se me sale, tal. Pero lo viví y tuve, sentí que tenía en mí el poder de decir, me quiero volver a subir o no. La próxima dije, bueno, ya no me subo porque ya fue mucho, pero seguí subiéndome a otro, seguí experimentando. Y te juro que se siente que logré algo. Por supuesto, estamos hablando de un proceso donde la aceptación es la primera, es lo más importante aquí, la aceptación de que vaya a haber un miedo que voy a aprovechar, que me está diciendo, ¿sabes qué? Hay un peligro inminente, peligro inminente, y necesitas estar preparado. Oye, quiero preguntarte, ¿en dónde te encuentra la gente? Sí, pueden ir a mi página web, www.psicorrisas.com. Nosotros vamos a tener unos talleres en enero. A finales del mes de enero, que nos ayudan como a irnos conectando con todo este proceso. El taller se llama Reactiva tu poder interior, y tiene que ver mucho con conectarte con el motor de vida, que te va a ayudar a darle, canalizar todas tus potencialidades y todos tus talentos, para saber que sí, que eres capaz, y que si no te movilizas, si no has hecho lo que, es porque hay una creencia que te está limitando, que te está diciendo una mentira y no te la creas. Tú eres capaz y puedes lograr, si eres una persona con tu capaz, físicamente sana, tu mente está oca, tú puedes lograr lo que tú quieres. El punto es de eliminar las distorsiones o las creencias que te han estado paralizando durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. El tema es súper interesante, y ya saben, lo pueden seguir por todas partes como arroba psicorrisas, y en psicorrisas.com. Muchas gracias. Adiós.